Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Luciana, soy artista abstracta y quiero que me acompañes en este proyecto a pintar un díptico abstracto sobre papel, en este caso para óleo. Se preguntarán por qué papel para óleo, si en realidad estoy pintando con acuarelas. Bueno, la verdad es que lo estoy probando hace un tiempo y me encanta la trama y la textura que tiene, así que bueno, me estoy dando el tiempo para experimentar y ver los resultados. El otro día me llegó una acuarela color ocre amarillo líquida, que la verdad no tenía ese color, estuve probándolo, hice una base de índigo, una base de ocre. Este ocre es bastante amarillo, se llama ocre amarillo, el color, así que bueno, los resultados son distintos a los que esperaba, pero de todos modos me gustó. Después seguí haciendo una especie de línea discontinua con un color morado, el color se llama ciruela, es de la marca Pebeo. Y con un pincel daga en este caso y con un pincel chato en otros, fui tratando de morder con un poquito de agua los extremos de la línea para que se fuera esfumando hacia los costados y diera un efecto así más fuerte. Esta línea de algún modo con color morado es la línea estructural de la obra y a la vez la más fuerte, ¿no? Vas a ver que a veces muerdo un poquito de color índigo de nuevo para aplacar el morado y bueno, el índigo con el morado se convierte en un violeta suavecito a veces, más intenso en otros. A mí me gustaba bastante el resultado que daba, por eso fui probándolo. Tal como te conté en otras oportunidades, en acuarela lo que a veces tenés que hacer es esperar a que seque y volver a dar el mismo color sobre el mismo lugar para ir logrando niveles de intensidad mayor. A veces simplemente con colocar una capa de color cuando seca vemos que quedó muy clarito o muy tenue y a veces, bueno, para dar intensidad simplemente hay que volver a repasar el color para lograr el color deseado. Con una tinta acrílica gris que estuve creando mezclando tinta china blanca y tinta china negra en un tarrito que tenía vacío, bueno, hice algunos grafismos. En este caso son bastante circulares y eso me gusta porque hay como un contraste entre las líneas más rectas del fondo con estas líneas más circulares que fui haciendo y también, bueno, volví a dar con color ocre, pero esta vez de pastillas de Winsor & Newton, bueno, algunos sectores que quería repasar. Aquí ves color blanco también, esto es tinta acrílica blanca o tinta china blanca y también volver a reforzar lo mismo hice con tinta dorada, algunas salpicaduras, algún detalle. De algún modo la paleta está conformada por índigo, por morado, por gris, por violeta y, bueno, blanco. Y aquí ves cómo fue quedando el trabajo, la idea fue también generar un díptico con la misma paleta que pudiera servir para tener dos obras parecidas, pero distintas. A mí me encanta pintar en díptico y por eso lo estoy experimentando últimamente, retirando, bueno, la cinta de enmascarar. Y espero ahí ver si se puede ver un poquito el detalle de la trama que tiene el papel, que es una trama bastante como si fuera entelada, propia de las pinturas de los papeles para óleo. Bueno, este es el trabajo, me encanta, me parece que quedó muy intenso, como a mí me gusta siempre, pero a la vez con mucho movimiento y mucho ritmo. Si te gustó este video podés suscribirte a mi canal y cualquier duda que tengas puedo leerte y responderte en comentarios. Gracias.